Resonancia Fusión Selección Concepción Evolución Liberación Disfruta de la novelización en formato audioserie del videojuego clásico de 1998, publicado por Squaresoft y basado en la novela original de Hideaki Senna. Acompaña a Yabrea, una oficial novata de policía de Nueva York, quien tendrá que hacer frente a un aterrador suceso ocurrido en víspera de Navidad, y que la llevará al límite de lo desconocido. Parasite Eve, la audioserie. Escrita por Van W. Fenrir. Narrada por Annie Touchdown. Disponible en YouTube. Preguntar Ibargidores Preguntar 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 Preguntar